El ser humano en los conflictos refleja un poco de dónde vengo, porque tiene tres puntos de partida. El fundamental es una visión retrospectiva de mis últimos 20 años, crítica y autocrítica, con lo que he hecho en esos 20 años, 20 años muy vinculado al conflicto vasco, primero con la experiencia de la coordinadora Lurradlea sobre la autovía de la Izarán, durante siete años y luego trece años trabajando en el carril. Así que vengo un poco de esa experiencia, ese es el punto de partida. En segundo lugar, una inquietud que me trae también desde hace muchos años, desde que yo creo que tengo uso de razón, y es la de pensar qué significa ser humano en la vida y en los conflictos también, claro. Cómo cumplimos nuestra misión como personas en este mundo, qué es lo que nos singulariza en ese sentido, qué tiene que hacer una persona para decir, bueno, he cumplido mi papel como ser humano en la vida. Esta ha sido una inquietud que me ha acompañado siempre y muy especialmente en los últimos tiempos. Y finalmente una intuición de que la respuesta a esa pregunta sobre la inquietud de qué significa ser humano tiene mucho que ver con la ética. La ética como terreno a explorar por cada persona en su conciencia para descubrir qué es lo que significa ser humano. Y bueno, este conjunto de elementos son los que dan lugar a este libro y también de alguna manera describen de dónde vengo, porque todo lo que podía saber lo he descargado ahí y me he quedado vacío. El tercer espacio es un, digamos, descubrimiento a partir de lo que se hace. De la observación de los conflictos. Para mí la experiencia de la autovía tuvo mucho impacto en ese sentido y el principio del carry se inicia casi con una reflexión que tiene que ver con esto. Nosotros veíamos cuánta fuerza en el conflicto vasco se ponía en aquellos tiempos en los extremos y qué poca fuerza se manejaba en la idea central del diálogo, de la solución dialogada. Claro, estoy hablando de hace 15, 16 años. En aquel momento la idea del diálogo casi era una apología del terrorismo. Hoy es una idea que está absolutamente asentada en la sociedad y absolutamente asimilada. Pero en todos los conflictos hay una inercia, una tendencia general a depositar la fuerza en los extremos. Y hay una especie de abstinencia de centrar las fuerzas en las partes intermedias. Bueno, y el nacimiento del carry tiene que ver con eso, con la necesidad de fortalecer la opción por el diálogo, por las soluciones negociadas. Y luego la experiencia del carry nos demuestra que el conflicto vasco no es solamente un conflicto entre dos grandes espacios enfrentados, sino que hay tres espacios en juego. Y el tercero es precisamente el espacio determinante, el que a nosotros nos pareció que era más poderoso. Y de ahí salió el concepto de tercer espacio como un espacio que desde luego no estaba de acuerdo con la violencia ni con las violaciones de derechos humanos de ningún tipo, pero que tampoco estaba de acuerdo con el inmovilismo y que de alguna manera apostaba por buscar soluciones dialogadas de forma activa. Y esta reflexión se puede aplicar después a cualquier tipo de conflicto. En un conflicto familiar, en un conflicto vecinal, en un conflicto social, en cualquier tipo de conflicto hay siempre sectores que no están necesariamente identificados con una parte o con la otra y que pueden hacer una gran fuerza, una gran presión para facilitar una solución dialogada. Pues dicen los expertos o los teóricos que... porque desde ese espacio se puede buscar una solución de trascendencia, de trascendencia, digamos, con los pies en el suelo. Es decir, por, digamos, trabajar con la más alta expectativa, de buscar una solución que consiga concitar los intereses de ambas partes, las aspiraciones, los sueños, las luchas de ambas partes. Y eso, de alguna manera, conecta con la definición de ética, que no es otra cosa que responder a las exigencias que el respeto a la acnidad humana plantea. Aranzazu, y en este momento mi perspectiva de futuro es Aranzazu. Estoy aquí situado, estoy muy contento. Creo que es un proyecto con mucho recorrido, con mucha perspectiva, con mucho horizonte. Acabamos de empezar solo con unas ideas muy sencillas, pero que son semillas, yo creo que van a dar mucho fruto. Ideas como la ética, como la búsqueda de soluciones constructivas a los conflictos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva? Bueno, mi perspectiva es crear aquí un centro que pueda contribuir, por una parte, a enseñar, a manejar éticamente todo tipo de conflictos, y por otra parte, contribuir a una convivencia reconciliada. Y al plantear esto, y el hacia dónde vamos, me gustaría que la trayectoria que vamos a seguir desde Aranzazu se encontrara, de alguna manera, con la trayectoria que debiera seguir nuestro pueblo, que sería la trayectoria de la paz, la normalización y la reconciliación. Y en ese camino, que yo estoy convencido que se va a producir, la aportación de Baquetik y de este centro, y de Aranzazu, querría ser el de contribuir a una convivencia reconciliada, y poner las bases para que nunca más un conflicto tenga un desarrollo, una plasmación destructiva como el que hemos padecido en las últimas décadas en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!